hola bienvenidos a mi canal de machiller ingenier hoy y continuando con los vídeos que estoy haciendo de sobre mlops con emberflow vamos a ver cómo se integran dos dos librerías muy conocidas para todos vosotros una de ellas obviamente es emberflow y la otra es lanche sobre lanche y hemos hablado bastante en este canal ya tenéis una playlist completa de lanche en español ya podéis ir ayer y ir a ver ahí todos los temas los casos de usuario los los distintos tipos de componentes que tenemos en lanche y si estáis interesados en esta maravillosa librería pues podéis echar un vistazo ahí que ya es un tema que hemos tratado bastante hoy lo que vamos a ver es como estas otras como las dos librerías se integran y cómo podemos usar como hemos hecho con otras como con los transformers con las librerías de deep learning time series forecasting centers transformers todo lo que hemos ido viendo de que se integra con ml flow y lanche es una más no obstante avisaros ya también que a la fecha de hoy en finales de mayo del año 2024 sigue estando esto en modo experimental la integración como está toda la parte de lm es en el flow pero bueno yo como os he dicho ya en alguno de los vídeos anteriores esto es una un tema que estoy convencidísimo que va a cambiar muy rápido porque como también os digo les está costando un poco más de la de la cuenta por el tema de que el tema es bastante más complejo que incluso las librerías de deep learning el poder crear un flavor dentro de ml flow pues es es complejo requiere de mucha preparación y bueno cuando estamos hablando de de lm si de y de librerías y de frameworks como lanche pues la cosa se vuelve todavía más compleja hoy vamos a ver un ejemplo muy sencillo os voy a pasar un un notebook como como hago siempre con un ejemplo que preparado está basado en la documentación también y bueno os os paso también todo lo relevante para que os podáis documentar y le echéis un vistazo a la documentación en en vuestro propio entorno y por ahí y bueno como veis el lanche de momento pues soporta estos tipos de elementos la integración que tiene lanche como con ml flow soporta estos cuatro componentes la integración es idéntica a la que tenemos pues como con transformers con python con exaiki ren o con profet no con cualquier librería con la que se integra de forma nativa lo único que con las particularidades que tiene esta librería que es bastante compleja bien pues vamos allá cargamos las variables de entorno porque me voy a conectar el lm que voy a utilizar en conjunción con lanche va a ser open ella y gpt 4 y le vamos a pasar bueno vamos a crear un objeto y le vamos a pasar un prom con con una serie de variables vamos a crear una una instrucción una template para hacer una instrucción y esa template tiene tres variables tres input una es el lenguaje otra es la receta y una es el cost cost el número de comensales para la receta de acuerdo entonces bueno bastante sencillo nos conectamos a la infraestructura de metro que como en algunos vídeos he hecho que la infraestructura de metro corriera en un en un google color esta vez estoy usando como en los últimos vídeos la infraestructura que también he creado que el de la cual también tenés un vídeo explicativo en el en el canal en contenedores en docker containers todo creado con con containers y corriendo en mi en mi entorno local no con una base de datos mysql para tener la metadata el php myadmin para administrar la base de datos y el tracking server en otro en un container separado y todo ello ver como artefact store una una cell folder que apunta a mi sistema de ficheros bien entonces el tracking uri lo apuntamos en este caso a mi localhost creamos un nuevo experimento y como veis aquí estamos creando con el objeto pronto empley pronto empley viene de lanche y pronto nos creamos las variables dentro de entrada que son receta el número de comensales y lenguaje y le pasamos el temple instrucción que es ésta que tienes aquí con las variables y creamos la cadena una lm chen que es uno de los objetos que están integrados en el flow creamos la lm chen y bueno pues tan sencillo como lograr el modelo como sabemos hemos hecho 20.000 veces con cualquier otra librería hay un flavor específico para lanche y qué significa pues que podemos también crearnos uno nosotros mismos con la p y fun y el python model pero que sepáis que tiene uno específico el propio en el flow como lo puede tener para python lo único que todavía está afla está está etiquetado como experimental en todo caso si queréis hacer una cosa para ir mover la producción podéis hacer siempre un graper como hemos visto vídeos anteriores y hacer un modelo con un custom model con un con un con el python model con la librería con la clase python model de mel flow en este caso estamos logrando el mod estamos logrando la chain es una chain de lanche y la lo que vamos a el directorio lan lanche y la de score model si nos vamos al experimento lanche introduction si nos vamos aquí pues veréis que lanche model pues tenemos aquí lo de siempre todo lo que necesitamos para hacer evaluación e inferencia en cualquier otra máquina nos ha rodeado el modelo como suele hacer en el flow con cualquier otro otra de las librerías con las que se integra o sea el típico conda conda jammer con todas las librerías que necesitamos el fichero de descripción del modelo con con todas las librerías también que necesita lanche inversion del tipo que es la versión de paez o la versión de mel flow etcétera etcétera y bueno una vez que lo tenemos logueado lo cargamos como siempre con la p y función esto es el estándar para todos los modelos y como veis aquí predict predict le pasamos no estamos pasando podríamos si quisiéramos pasarle como se hizo unos parámetros también para que pudiéramos modificar la temperatura esto se podría hacer de forma paramétrica a la vez que lo veamos el modelo pero bueno en este caso no está hecho sólo le pasamos los inputs para la receta y aquí le estoy pidiendo que haga una paella para para cuatro y que me responda en español como veis perfecto habría que repasar dos tazas de arroz cuatro de caldo una vez cebolla a ver pues pues si tiene bueno lo del chorizo yo que que las hago esto esto está mal esto se 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 nota uno que esto lo ha mirado en algún sitio que no saben dónde hace cómo se hace la paella pero bueno el resto está está bastante acertado en cómo se hace una paella a ver calentar sí bueno lo dicho aceptable excepto lo del chorizo el resto está todo correcto o casi correcto y aquí le he pedido que haga otra y que conteste en italiano o sea como veis el trabajar con lanchein pues es bastante similar por eso tengo como os digo tengo la confianza de que ahora ya tiene un flavor con propio el propio lanchein dentro de mel flow o sea esto es cuestión de tiempo por cierto no he mirado si siquiera en la versión última casa que ha salido hace un par de días si está ya en forma en release producción o sigue todavía en modo experimental lo lo chequearé y bueno pero lo dicho aunque estuviera siguiera en modo experimental como veis ya tiene un flavor suyo dentro de de mel flow y esto pues estará incorporado muy muy pronto el lama index está en puertas por lo que he escuchado o sea que pronto tendremos los dos frameworks e integrados los dos frameworks principales integrados dentro de mel flow y bueno eso es todo no hay mucho más que decir aquí como los que ya seguís el canal pues sabéis que conocéis otros vídeos habiste habéis visto otros vídeos pues os habréis dado cuenta de que trabajar con con lanchein pues es súper sencillo dentro de mel flow estamos haciendo seguimos el mismo protocolo que seguimos con cualquier otra librería lo que amos el modelo y luego lo cargamos contigo iphone y como veis en todos los ejemplos que he grabado en el canal pues todo se trabaja de una forma completamente estándar tiene un sistema interfaz común no tienes que aprenderte un método para cada para cada modelo en el flow en esto te ayuda muchísimo y te facilita mucho las operaciones de lm lo que es lo que estamos tratando en esto en esta serie de vídeos muy bien eso 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 es todo espero que os haya gustado como siempre darle un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya darme comentarios y ayudarme a que el canal pues suba suba en youtube venga muchas gracias hasta pronto